Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que prometiste a Tus discípulos que habrías de enviarles el Espíritu Santo para llevarlos al conocimiento de la verdad completa. Concédenos también a nosotros esa luz inefable de tu Santo Espíritu para que vengamos a descubrir lo bueno, lo acabado, lo perfecto. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos pues a esta experiencia de retiros de este pequeño fin de semana. Es un pequeño fin de semana, porque al fin de cuentas es esta noche, el día de mañana y la mañana del día domingo. Es este pequeño fin de semana para darnos una oportunidad, para regalarnos a nosotros una oportunidad. Como les decía en la Eucaristía, uno hace retiros para que pase algo. Y la clave con la que uno necesita venir a una experiencia de retiros es con el deseo, con el anhelo de que a uno en su vida le suceda algo. Uno puede venir a unos retiros con otro tipo de expectativas, y no es que ese otro tipo de expectativas sean inadecuadas. Pero lo que pasa es que tienen poco alcance. Es decir, es como desaprovechar las posibilidades que nos da un fin de semana de retiros. Por ejemplo, una expectativa con la que uno puede venir a un retiro es a descansar. Y está muy bien descansar. Y evidentemente, con el ritmo de vida que uno tiene, con las preocupaciones, con los problemas y todo, que uno se regale un día largo, un día y medio y un poquito más para estar en una actitud de mayor serenidad. Tal vez sin los problemas de la casa o de la familia rodeándome. Quizá no teniendo que estar soportando una tensión con alguien en particular, sea del mundo familiar o sea del mundo del trabajo o del mundo del estudio. Pues claro, puede ser beneficioso, puede ser ventajoso, pero es pedirle demasiado poco a una experiencia de retiros de un fin de semana. Uno puede venir a un retiro, por ejemplo, para, en este caso, para escuchar al Padre, para escuchar a quien va a predicar. Y evidentemente me van a escuchar, claro está. Yo voy a darles a ustedes unas charlas. Esta es la charla introductoria. Yo voy a darles a ustedes unas charlas y unas reflexiones. Y espero que esas charlas y esas reflexiones a ustedes les ayuden, les sean de utilidad, les abran perspectivas, les den claridades para la vida. Pero simplemente venir a escuchar no hace toda la posibilidad de lo que podría hacer Dios contigo si le dejas hacer más. No basta simplemente venir, escuchar, qué bien, qué bueno, me alegra, descubrí algo, me aclararon una idea, me dieron unos nuevos conceptos. No, no te conformes con tampoco. ¿Para qué son unos retiros? Y quiero comenzar con esto porque es importante que tomemos conciencia de cuál es el propósito de lo que nos tiene acá. Un retiro tiene un propósito. Y ese propósito de los retiros es algo que es necesario, no únicamente que lo tenga claro quien da el retiro, en este caso yo, sino que lo tenga claro quien hace el retiro y ese eres tú. Y fíjense que el verbo de ustedes, el que pongo con ustedes es un verbo más solemne. El verbo que uso conmigo es el verbo dar. Entonces yo doy un retiro, o yo dicto un retiro, o yo predico un retiro. Ustedes hacen un retiro. Es decir, ustedes lo realizan, ustedes lo construyen. Ustedes son los que hacen que el retiro sea retiro y que cumpla su propósito. Yo hago una facilitación y esa facilitación es que doy unas palabras, doy lo mejor de mí, doy unas claves, doy unas pautas. Pero quien hace, quienes hacen, son ustedes. Ustedes realizan el retiro. Entonces, teniendo eso claro, ¿para qué es un retiro? Primero que todo voy a decir, ¿para qué es un retiro? Todo retiro, cualquiera que sea. Y segundo voy a decir, ¿para qué es este retiro en particular? ¿Para qué es un retiro en general? Un retiro es un tiempo y un espacio de soledad y silencio para estar con uno mismo y con Dios y vivir una especial conmoción interior de tal manera que se viva una conversión personal. Complicadito, ¿no? Lo voy a repetir en cámara lenta. Primero que todo, un retiro es un tiempo y un espacio. Arranquemos con eso. Un retiro es un tiempo que uno saca de la vida y que es un tiempo diferente. No es el tiempo de la vida cotidiana, de la rutina y de la monotonía de todos los días. La vida de uno, sobre todo de los adultos, está hecha de rutina. ¿Por qué? Porque todos los días vivimos más o menos lo mismo. Una hora de levantada, después de levantarnos, hay algo que tomamos, después hay algo que hacemos, después nos arreglamos, después desayunamos, después salimos, después trabajamos, después estudiamos, después escribimos, después descansamos y en fin. Si ustedes se fijan, más o menos un día es parecido al otro, parecido al otro, parecido al otro, con alguna diferencia quizá en el fin de semana, donde podemos dedicar un ratito más a dormir o donde comemos de otra manera o nos reunimos en casa de algún familiar. Pero eso suele ser casi todos los fines de semana. Luego, a su manera, también es un poco de rutina. Es lo que siempre hacemos los sábados o lo que siempre hacemos los domingos o lo que siempre hacemos los viernes en la noche. Si ustedes se fijan, lo primero que hace el retiro es que fabrica un tiempo diferente. Este viernes en la noche, este sábado y este domingo en la mañana son un tiempo distinto. No es el tiempo al que tú estás acostumbrado. No es el tiempo de tu casa, no es el tiempo con tu gente, no es el tiempo en que haces siempre lo mismo, no es el tiempo común y corriente. Es un tiempo distinto. Pero además de eso, los retiros son un tiempo y un espacio. También es un espacio diferente. Los seres humanos somos animales de costumbres y por eso terminamos haciendo como una madriguera nuestra casa, el lugar donde nosotros vivimos, ya sea humilde o ya sea ampuloso, pero el lugar donde nosotros vivimos es como nuestro cubil, como nuestra cuevita. Y uno aprende a ser de ese lugar, ese lugar conocido, ese lugar donde las realidades están normalmente en el sitio que a uno le gusta. Por eso, si ustedes se fijan bien, cuando uno se va de paseo, es muy rico ir de paseo, pero es muy bueno volver. Porque cuando uno vuelve, uno vuelve a su almohada, a su colchón, a su baño, a su nevera, a sus cosas. Deliciosa la comida de hotel tres días, pero después uno quiere volver a lo de uno. Ese es el cubil de uno, esa es la cuevita de uno. Pues muy bien, estos días no estamos en el cubil, no estamos en la cuevita, en la madriguera de cada uno. Hemos cambiado de lugar, bueno, malo, regular, amplio, frío, lo que sea, la cama blandita o la cama dura, no sé qué les haya tocado, la almohada alta o bajita, el baño gotea o el inodoro no bota, no tengo idea. Pero estamos en un lugar diferente a nuestra madriguera, estamos en un lugar distinto. El tiempo distinto y el espacio distinto te invita a vivir distinto. Miren la sabiduría que tienen los retiros, porque si lo importante fuera descansar, nos habríamos ido de paseo. Y si lo importante fuera escuchar a un predicador, no es necesario venir a la rondalla. Podemos poner un canal de YouTube, podemos conectarnos con el canal de televisión, podemos poner al Padre Juan Jaime a dar una conferencia en un auditorio y después nos vamos para la casa. ¿Ven que el objetivo de descansar no es el objetivo y el objetivo de escucharme no es el objetivo? Hemos tenido, tenemos esta oportunidad de un tiempo diferente y de un espacio diferente para que suceda en nuestra vida algo diferente. Y eso diferente que esperamos que suceda en nuestra vida es que uno viva un encuentro con uno mismo y con Dios. Y aquí valdría la pena separar un momentico esas dos realidades. La primera se trata de un encuentro con uno mismo. Ustedes dirán, pero si yo siempre estoy conmigo mismo. Y yo les diría, aparentemente sí, pero en la práctica a muchas personas les sucede que no. No sé si a ti, pero a muchas personas les sucede que no. La mayoría de la gente vive afuera, afuera de sí mismo, no adentro de sí mismo. El ser humano tiene interioridad, el ser humano tiene, el ser humano tiene una dimensión maravillosa y esa dimensión maravillosa es que el ser humano siente que es alguien adentro y siente que ese día adentro no necesariamente se parece al día afuera. Ustedes lo habrán sentido muchas veces en la vida. Por ejemplo, por fuera la gente puede decir qué linda estás y por dentro uno puede sentir que no estoy lindo o que no estoy linda. porque no necesariamente el afuera es lo mismo que hay adentro. Por fuera puede haber risa, adentro puede haber tristeza, por fuera puede haber éxito, adentro puede haber frustración o puede haber fracaso o al revés. Por fuera puede haber cosas que no he logrado o que no he alcanzado, pero adentro yo me puedo sentir fortalecido, me puedo sentir vencedor o vencedora, puedo sentir que he logrado las cosas. Afuera me pueden criticar porque quién sabe cuántas realidades no están bien y adentro yo puedo sentir que amo mucho, que entrego mucho, que doy mucho de mí. Una realidad muy llamativa de nosotros es que nosotros sentimos que adentro de mí vive alguien. Por ejemplo, una realidad que es muy común y sobre todo cuando a uno le pasan los años es que el de adentro suele tener una edad diferente al de afuera. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, el de afuera puede tener 80 años, pero el de adentro se puede sentir con fuerzas de 60 o de 50 y todavía con ganas de pasear y todavía con ganas de salir y todavía con ganas de hacer cosas. Al revés también puede suceder. por fuera y esto le pasa a muchos chicos hoy en día, por fuera pueden tener 15 años, pero por dentro pueden ser un ancianito que desea la eutanasia y que dice que ya está cansado de vivir porque el adentro no necesariamente es el de afuera. y hoy vivimos en un mundo que nos mantiene la mayor parte del tiempo afuera. ¿Dónde queda YouTube? Afuera. ¿Dónde queda Netflix? Afuera. ¿Dónde queda Amazon Prime? Afuera. ¿Y Disney Plus? Afuera. ¿Y Caracol? Queda afuera. ¿Y el Gol Caracol? ¿Y el Mundial de Qatar? Y las noticias y las opiniones y la diversión y el entretenimiento y los amigos y las amigas. Es un mundo que queda afuera. Y uno, si se fijan bien, uno se pasa la mayor parte del día afuera. Y la gente hoy en día le tiene mucho miedo al adentro. Le tiene tanto miedo al adentro que incluso en los momentos en los que no hay más remedio que uno estar con uno mismo, uno hace todo lo posible para quedarse afuera. Por eso me pongo audífonos para seguir afuera. A mí me llama mucho la atención cómo en todos los lugares tú te encuentras con que la gente no es capaz de estar consigo misma. La gente tiene que estar afuera, tiene que estar oyendo algo, tiene que estar viendo algo, tiene que estar entretenida en algo porque pareciera que la gente no se soporta a sí misma y que pareciera no solamente que no se soporta a sí misma sino que como que tenemos miedo de quedarnos con nosotros mismos. Tenemos miedo de escuchar qué conversa el hombre o la mujer que vive dentro de ti. ¿Qué tiene para decirte el tú mismo que habita dentro de ti? Pero justo cuando tú mismo el que habita dentro de ti va a decir algo entonces pones música, entonces te conectas a algo, entonces te entra un WhatsApp o un video tonto de TikTok y te quedas afuera. Y llama la atención la capacidad la capacidad que tiene la gente de pasar con el dedo pulgar más rápido del oeste, la capacidad que tienen de pasar no sé cuántas fotos de Instagram mientras las van calificando de una vez si les gustó o si no les gustó o los videos de TikTok, a veces es que ni siquiera alcanzan a verlos o a contemplarlos o a pensar algo sobre eso, es simplemente como, no sé si ustedes han visto en los laboratorios esas ratas que corren en un cilindro sin avanzar y que corre y corre y corre la rata sin avanzar, bueno, no digamos rata es una cosa un poco ofensiva, un conejillo de indias, ¿no? Entonces, el conejillo de indias corre y corre sin avanzar y eso es lo que muchas veces le pasa a uno, a ver, de verdad, después de ver todo lo que viste, ¿has aprendido realmente algo? ¿Te conoces un poco más? ¿Tienes la vida un poco más clara? ¿Has logrado realmente consolarte? ¿Has logrado encontrar respuesta a tus grandes problemas? La mayoría de las veces la respuesta es no, simplemente estuviste entretenido afuera, con miedo de entrar adentro. Por eso, los retiros son para comenzar un tiempo diferente y un espacio diferente para hacer algo diferente, entrar dentro de ti y dejar hablar al ti que habita dentro de ti y le vas a preguntar a ese ti que habita dentro de ti que tiene para decirte porque dentro de ti hay preguntas pero dentro de ti hay respuestas. No sé si ustedes recuerdan que en el oráculo de Delfos había al ingreso en el pórtico había una inscripción una inscripción que después se atribuyó a Sócrates pero que en verdad no era de Sócrates sino que era del oráculo de Delfos. Estoy hablando de la antigua Grecia, claro está. A la entrada en el pórtico del oráculo de Delfos decía conocete a ti mismo. es la clave de la sabiduría en la vida y por eso eso se le atribuyó justamente al hombre más sabio de Atenas que era Sócrates. La clave de la sabiduría en la vida es que tú te conozcas porque si tú te conoces oirás las preguntas del hombre interior, las preguntas de la mujer interior que habita en ti pero al mismo tiempo podrás escuchar las respuestas de la sabiduría que está oculta en el interior más interior de tu propio interior. Se trata entonces de un tiempo y un espacio diferentes para vivir algo diferente que es entrar dentro de nosotros pero al mismo tiempo es un tiempo y un espacio diferente para encontrarnos con Dios. Chesterton decía escritor inglés de finales del siglo 19 comienzos del siglo 20 Chesterton decía que cuando el ser humano se queda a solas cuando el ser humano se queda solo entonces aparece la posibilidad de dejar hablar a Dios con Dios nos pasa algo parecido que con nosotros mismos el lugar donde uno escucha la voz de Dios es en el interior más interior del interior ahí es donde se escucha la voz de Dios pero como uno vive afuera en el ruido en el bullicio como uno vive afuera uno no entra a ese lugar de inmensa paz que es el lugar donde habla Dios yo le suelo poner a los muchachos esta comparación el encuentro con Dios se parece a algo como esto imagínense que uno está en una playa que uno está en un balneario entonces uno se la pasa afuera afuera del mar o en la orilla y que hay afuera afuera hay niños jugando afuera hay música de balneario está sonando chucuchuco afuera hay unos muchachos jugando voleibol afuera hay unos motosquí afuera hay una lancha afuera hay un señor que pasa diciendo la gafa la gafa la gafa la trenza la trenza la trenza el agua la van y tal afuera está el ruido de la ciudad afuera está la gente que te vende que te vende algo para comer afuera está el que te vende algo para vestir el que te alquila la tolda que te cuida del sol el que el que te vende el aceite de coco y está dispuesto a untártelo eso es el mundo que hay afuera y ese es el lugar donde uno está de pronto uno toma la decisión de nadar hacia adentro voy a nadar hasta la rayita y la persona se va nadando y toma la decisión de bucear a pulmón y empieza a descender 10 metros 20 metros 40 metros 50 100 hasta llegar al fondo del mar ya no se oye la música de balneario ya no se oyen los motosquí ni las lanchas ni los vendedores ni los niños que estaban jugando ni los jóvenes que estaban que estaban jugando con una pelota a voleibol ya solo hay silencio y paz en ese lugar todo es quietud eso sin contar la belleza de los corales y de los animalitos del fondo del mar pero sobre todo lo que hay es silencio tranquilidad paz nos da miedo ir allá porque nos podríamos ahogar por eso vivimos cobardemente siempre en la playa la música de balneario los muchachos jugando el que te vende la gafa el de la trenza el del aceite de coco todo el mundo del ruido y resulta que dentro de ti está un lugar donde hay paz dentro de ti hay un lugar donde hay consuelo dentro de ti hay un lugar donde se siente que habita alguien y ese alguien que habita tiene una palabra para decirte pero mientras no hagas silencio mientras no entres al lugar de paz no oyes la palabra entonces los retiros son un tiempo diferente y un espacio diferente para hacer algo diferente encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con ese lugar de paz ese santuario interior donde habita Dios y donde habla Dios y donde cada uno se encuentra con Dios esa es la primera parte de lo que podríamos decir es el ambiente del retiro y el ambiente del retiro quiere eso para qué quiere eso para que tú vivas una conmoción interior es decir para que te estremezcas porque los seres humanos solo reaccionamos cuando nos estremecen porque mientras no nos conmovemos mientras no nos agitamos mientras no nos no 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 nos removemos de alguna manera uno sigue en la misma dirección lo digo como que es como como el 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 muchacho rebelde respondón irreverente altanero enfadado que solo reacciona cuando llega a la casa y se entera que la mamá tiene cáncer entonces ahí si cambia ay puedo perder a mi mamá y como puedo perder a mi mamá entonces me toca cambiar de manera de comportarme o como el marido picarito que sigue siendo picarito hasta que lo pescan y cuando lo pescan está dispuesto a hacer retiros de maús hablar con un sacerdote y deme por favor otra oportunidad porque entonces si le movieron el piso y cuando le movieron el piso al fin parece ser que va a dejar de ser picarito aunque no crean sigue siendo picarito pero eso no quedó grabado esa o o le pasa a uno mismo con uno mismo que uno lleva una vida un tanto desorganizadita hasta que alguien te hace caer en la cuenta del precio tan grande que estás pagando por ese desorden entonces ya cuando uno ve la realidad tan fuerte tan seria que se le viene encima entonces uno reacciona en los retiros es necesario dejarse uno estremecer si uno hace bien unos retiros unos retiros no son fáciles al menos yo les diría una cuestión unos retiros conmigo no son fáciles yo no hago preguntas fáciles a ustedes cuando llegaron a los retiros les entregaron una carpetica perdóname yo la muestro un momentico es una carpeta el diseño es un poco desagradable porque está la foto yo hubiera puesto el corazón de Jesús al menos hubiera puesto yo o el niño Jesús de Praga pero pusieron a este pobre ahí en esta carpetica hay unos textos bíblicos y hay unas preguntas y las preguntas ya te lo devuelvo muchas gracias y las preguntas no son preguntas retóricas no son preguntas intelectuales yo no te pregunto cosas que tu mente que tu mente tiene que saber porque lo leyó en alguna parte yo te pregunto algo para que te preguntes a ti mismo y son preguntas que no necesariamente son agradables pueden ser preguntas difíciles de contestar tan difíciles de contestar que algunos preferirán tomar tinto y caminar por el jardín de una vez les adelanto porque sobre todo miren yo me paso la mayor parte del tiempo por no decir todo el tiempo yo me paso trabajando con niños y jóvenes y una ventaja por ejemplo de dar retiros a muchachos una de las ventajas es que los muchachos todavía no están como tan tan que tan muy muy bien tan contaminados estuvo bien la palabra muchas gracias viniste en mi auxilio y tal los muchachos todavía tienen como una frescura y yo mando a reflexionar a mis niños y ustedes no me lo creerán mis niños se van y reflexionan se meten en una habitación cogen un cuaderno y escriben escriben 45 minutos una hora hora y media lo que yo los mando a reflexionar y luego además son tan valientes porque ellos son muy bellos son tan valientes que cuando estamos en una puesta en común leen lo que escribieron y son cosas totalmente personales no son cosas de intelectualismo sino que son cosas personales de su vida de su familia de lo que les ha pasado de sus lágrimas de sus problemas de sus realidades el adulto es más cobarde no ustedes estoy hablando de gente de otras ciudades el adulto es más cobarde entonces por eso se va para el celular se hace el que está ocupado atención señora si vinieron con el marido mañana les va a decir que tiene trabajo que lo llamaron de la empresa y que se tiene que ir a pagar un incendio eso no falla porque porque los varones somos los que más miedo tenemos de decirnos cosas de hablar con nosotros mismos y de dejarnos encontrar con Dios se exceptúan los señores que vinieron a este retiro evidentemente porque yo estoy hablando de unos señores de otro lado de por allá lejos lejos de la pintada para abajo eso pero no se incluye Cali ni nada por el estilo porque yo sé que vino alguien de Cali entonces no 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 Cali está exento entonces el adulto suele tener miedo de encontrarse consigo mismo se pone a hacer otra cosa toma tinto habla por teléfono se pone a conversar con el amigo con la amiga con el hermano la hermana la pareja y todo por no hacerse las preguntas que se tiene que hacer ¿para qué? para no conmoverse porque si me conmuevo si me estremezco entonces de pronto pasa algo y uno tiene una zona de confort y en esa zona de confort no quiero que pase nada sino que me quiero quedar donde estoy después preguntaré ¿por qué no tengo lo que debería tener? y la respuesta es muy sencilla ¿por qué estás donde estás? me explico porque no te has dejado sacar de ahí recuerden el cuento bobo del curita muy piadoso y muy creyente de un pueblito y que ahora se aplica muy bien en este invierno que estamos teniendo y que resulta que empezó a llover y a llover y a llover y a llover y empezó a subir el nivel de las aguas entonces llegaron en una en un jeep cuatro por cuatro al atrio de la iglesia y le dijeron al curita padre venga sálvese que el agua va a seguir subiendo y él dijo yo creo en Dios él me salvará pues las aguas siguieron subiendo y llegaron unos vecinos en una canoa y le dijeron padre venga con nosotros que el agua va a seguir subiendo yo creo en Dios él me salvará después ya cuando el agua iba muy arriba él iba allá en el campanario llegó un helicóptero de la cruz roja y le dijeron padre agarre esa cuerda sálvese que el agua va a seguir subiendo él dijo yo creo en Dios Dios me salvará y subió el agua y se ahogó el cura cuando llegó a la puerta del cielo y llega el padre muy enfadado y ve a Jesús y le dice señor yo trabajé toda la vida por ti yo creí siempre en ti yo te anuncié a ti porque me dejaste morir y le dice Jesús ay no hombre no seas descarado te mandé un jeep cuatro por cuatro te mandé una canoa y te mandé un helicóptero y tú no te dejaste salvar porque te quedaste en tu zona de confort y tu zona de confort era estar ahí en la iglesia tenías que salir de ahí para montarte en el jeep para montarte en la canoa para montarte en el helicóptero este día este tiempo de retiro este fin de semana es el jeep que Dios te envía la canoa que Dios te envía el helicóptero que Dios te envía ustedes hagan nada más la reflexión de por qué resultaron aquí y por qué resultaron aquí ustedes y no otros porque en verdad me contaban que llegó un momento en que se se llenó la capacidad de la casa y que ya dijeron que no más por lo tanto aquí están los que alcanzaron a entrar en el arca de Noé de dos en dos lo captaron ¿no? es que fue muy elegante lo metí como así llegaron los animales muy bien entonces pero pero miren ustedes uno puede pensar no es que yo cuando vi la publicidad me apunté sí pero hubo gente que vio la publicidad y no se pudo apuntar hubo gente que quiso venir pero después no se animó hubo gente que quiso venir pero no tuvo con qué hubo gente que quiso venir pero las circunstancias no se dieron no había quien cuidara a mi mamá no había quien se quedara con los niños al final terminamos llegando nosotros es una oportunidad que la vida te da te la acaba de enviar Dios te envió un jeep te envió una canoa te envió un helicóptero pero tienes que salir de tu zona de confort y dejarte conmover ¿para qué? para que suceda un cambio en tu vida y ese cambio es lo que llamamos conversión y les voy a aclarar lo que significa la palabra conversión la palabra conversión en español es el el intento por traducir dos palabras griegas que a pie de letra significan algo diferente muy diferente primero que todo nosotros normalmente entendemos por conversión entendemos como una cuestión de que uno lleva una vida pecaminosa una vida depravada degenerada perversa malvada y que llega un momento en que uno se convierte uno da la vuelta y uno empieza a vivir una vida santa es verdad eso le pasa a algunas personas por ejemplo podríamos decir que esa es la experiencia de un San Agustín que llevaba una vida desordenada buscando la verdad donde la verdad no estaba en la filosofía en el maniqueísmo que llevaba una vida con mujeres y cuando encuentra Jesucristo cambia de vida y se vuelve San Agustín o podríamos decir que la vida de San Ignacio de Loyola que era un gentil hombre que llevaba una vida frívola que le gustaba el mundo de la soldadesca y de todo lo que tiene que ver con esa vida de los militares que tanto en la parte de la guerra y de la espada y del combate como en la vida de placeres de ese mundo de ese mundo militar hasta que lo vieren en Pamplona y recuperándose en su casa recuperándose de algo que podría haber sido fatal pide para leer unos libros de caballería pero no hay libros de caballería solo hay un libro de vida de santos y otro libro de la vida de Cristo y leyendo las vidas de los santos y la vida de Cristo Ignacio de Loyola da la vuelta y se convierte en San Ignacio de Loyola el gran sabio de la vida espiritual interior y el hombre que va a peregrinar como un pobre y como un mendigo para encontrarse con Cristo y volverse un soldado ya no de la humanidad sino un soldado de Cristo en el ejército de Cristo la compañía de Jesús porque es el ejército que va a luchar por Cristo si hay personas que viven la conversión así pero no siempre la conversión es así la primera palabra griega que traduce la palabra conversión es la palabra epistrefo epistrefo como suena epistrefo a pie de letra significa volver regresar hay un lugar del que uno se va y al que uno necesita regresar la mejor imagen para el epistrefo es la imagen de la parábola del hijo pródigo que se va de la casa del padre y necesita regresar a la casa del padre uno en la vida también se va por ejemplo todos ustedes sin excepción nacieron conectados a Dios y después a medida que uno crece uno se desconecta pero todos nacimos conectados con Dios una de las realidades quienes trabajen con niños se darán cuenta que con niños pequeños no hay ninguna dificultad para experimentar el mundo espiritual para el niño pequeño el mundo espiritual es evidente es evidente porque incluso lo pueden ver con sus ojos por eso a veces los niños pequeños dicen cosas que a los adultos nos desconciertan porque hablan del mundo espiritual como si fuera un mundo que se puede ver con los ojos los niños pequeños pueden ver abuelos muertos los niños pequeños pueden entender la presencia de los seres de luz de los ángeles de la santísima virgen maría porque para el niño pequeño todavía no hay una diferencia entre el mundo pragmático empírico que es el que tocamos con los sentidos y el mundo espiritual que es el que tocamos con el alma pero uno se va desconectando progresivamente y más o menos a la altura de los cinco o seis años empieza el tiempo del olvido uno se va distanciando de esa realidad y llega uno a distanciarse tanto que llega el momento en que uno cree que ese mundo en el que uno estuvo conectado no existe porque ya uno no lo puede ver no lo puede tocar y no lo puede sentir y una de las cosas que uno más pide cuando tiene uno más años es poder ver a Dios poder oír a Dios pero sobre todo esto yo quisiera sentirlo y uno utiliza esa palabra sentir a Dios y uno no cae en la cuenta que lo que uno ha hecho a lo largo de la vida es un viaje de alejamiento y que de lo que se trata es de regresar de volver volver a casa a la larga uno le pasa lo mismo con sus seres queridos cuando uno es pequeño uno está muy unido a esos seres queridos el lugar de uno es la casa papá mamá hermanos abuelos ese es el lugar de uno uno no se quiere ir de ahí miren que acabamos de pasar un confinamiento y una cuarentena y para quienes fue menos dramático desde el punto de vista emocional para quienes fue menos dramático fue para los niños pequeños porque los niños pequeños estaban con sus seres amados incluso al principio cuando nos querían convencer de que estar encerrados era lo mejor que había que fue horrible al principio cuando de alguna manera nos querían como dar la idea de que era algo muy bueno ponían testimonios de niños pequeños que estaban felices de disfrutar de la mamá porque la mamá estaba con ellos porque en la vida normal la mamá salía a trabajar y llegaba tarde en la noche cansada y ahora tenían mamá todo el día o tenían papá todo el día o tenían familia todo el día cuando uno es pequeño su mundo en la casa empieza uno a cumplir 11 12 13 años y adivinen para dónde se va uno para afuera uno empieza a alejarse pues eso que uno hace con sus seres más queridos que no es que dejen de ser queridos pero eso que uno hace con sus seres más queridos es lo que uno hace con Dios y no sólo lo que uno hace con Dios sino lo que uno hace con realidades de uno mismo por ejemplo les voy a hacer una pregunta incómoda de esas bonitas que a mí me gusta hacer ¿cuándo y cómo perdiste la inocencia? bonita pregunta ¿no es cierto? ¿ustedes recuerdan que algún día fueron inocentes? y ojo no estoy explicando que es inocencia cada quien entiéndala como quiera la puede entender de manera moral es decir cuando yo no había hecho todavía nada malo pero también la pueden entender de manera emocional cuando yo todavía no había sufrido la inocencia era el mundo antes de sufrir antes de saber que a uno le pueden romper el corazón que a uno lo pueden engañar que uno en esta tierra se encuentra con infidelidades deslealtades falsedades hipocresías traiciones ustedes entiendan la inocencia como quieran cuando todavía creía que la vida valía la pena cuando todavía tenía entusiasmo cuando todavía no me había hecho daño a mí mismo o no le había hecho daño a los demás pueden entender esa palabra pero estoy casi seguro por no decir seguro que todos podríamos recordar una época maravillosa ya muy lejana cuando fuimos inocentes a mí me gusta contar mucho una anécdota que tiene que tiene que ver con el texto que les voy a poner de contemplación ahora más tarde y esa anécdota es la siguiente yo soy muy de malas pues hombre hoy me tocó desde las 11 hasta las 4 de la tarde esperar en el aeropuerto para que vean que soy de malas mentiras hay cosas peores se podía haber caído el avión pero no se cayó no soy tan de malas muy bien pero digo lo que pasa es que por bocón termino metido en cosas que son complicadas y entonces imagínense que unas señoras de la pastoral penitenciaria por allá no me acuerdo sería a la altura del 2006 o 2007 algo así me convencieron a punta de padre 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 muy bien me convencieron de ir a dar una conferencia a la cárcel de Bellavista hermoso lugar muy bien y entonces pues me imagino que como la viuda del evangelio de tanto insistir 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 pues yo terminé diciendo que sí y puse una fecha por allá bien tarde porque uno pone fechas tardes como por decir el 4 de noviembre creyendo uno que la fecha no va a llegar pero háganse a la idea que la fecha siempre llega ¿no? entonces me llegó el momento y yo recuerdo yo llegué a Medellín viajé a Medellín yo aunque la gente cree que yo vivo en Medellín yo no vivo en Medellín yo viví en Medellín 17 años cuando era niño y adolescente me fui para el seminario y de resto solo he vivido un año en Medellín que fue el año 1992 de resto yo he vivido en otras partes en Bogotá en Pereira en Veracruz México pero yo no he vivido en Medellín entonces yo vine de Bogotá vine a Medellín estaba en la casa con mis papás y yo ¿qué digo mañana en Bellavista? porque de alguna manera si a mí me ponen unos padres de familia pues yo tengo tema me ponen unos maestros tengo tema me ponen unos universitarios tengo tema pero de qué le hablo a los presos de la cárcel de Bellavista y no se me ocurría nada y no podía dormir y a eso de las dos de la mañana se me encendió el bombillo y dije ya sé qué voy a hacer hice lo siguiente del Evangelio según San Juan este texto si lo tienen en sus hojas había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo jefe judío fue a ver a Jesús de noche y le dijo Señor mío sabemos que tú eres un maestro venido de parte de Dios porque nadie podría realizar los signos que tú haces si Dios no estuviera con él Jesús le contestó te lo aseguro si uno no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios Nicodemo le replicó cómo puede uno nacer siendo ya viejo acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer Jesús le contestó te lo aseguro a menos que uno nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios de la carne nace carne del espíritu nace espíritu no te extrañes de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo este texto fue el que yo leí en la cárcel de Bellavista y les hablé a los presos de volver a nacer y les hice la misma pregunta que les hice a ustedes recuerdan la última vez que fueron inocentes antes de lo que los trajo a la cárcel de Bellavista antes del atraco antes de la droga antes del robo antes de la estafa antes del fraude antes del abuso antes de la violación antes del homicidio antes de la violencia antes del horror antes de la rabia antes del resentimiento antes de la desazón antes del descorazonamiento recuerdan la última vez el último día que fuiste inocente recuerdo que cuando terminó la charla que vinieron a hablar varios conmigo entre los que vino a hablar conmigo vino uno que me dijo yo recuerdo cuando fue tenía 11 años y fue el día antes de que yo matara la primera persona que maté su último día inocente antes de matar al primero que mató y me decía conmovido con lágrimas porque además esa mañana fueron muchos los que lloraron porque en el fondo de todo ser humano hay un deseo inmenso por regresar a ese lugar a ese momento en que eras inocente antes de la tristeza antes de la primera deslealtad antes de la primera infidelidad antes del primer engaño antes de la primera mentira antes de la primera perversión antes del primer error antes de la primera equivocación antes de la primera distancia antes de la primera rabia antes del primer remordimiento antes del primer resentimiento antes del primer horror antes de la primera vez que creíste que no valía la pena vivir antes de la primera autocompasión antes de la primera lástima ese momento en que todavía eras feliz yo le preguntaba este año a un niño de décimo que me hablaba pues de toda su situación personal con mucho sufrimiento y yo le decía si recordaba el último momento de su vida en que había sido feliz uno de los problemas más grandes de él era de relación con su papá o es de relación con su papá y el último momento feliz que él recordaba era como a los ocho años una tarde de domingo en que llovía con sol y su papá lo levantaba él se reía y luego cuando lo descargaba le daba besos la última tarde en la que fue feliz una tarde de lluvia con sol en que su papá que luego en los años siguientes lo golpearía pero en esa última tarde llena de sol con lluvia el papá no lo llenaba de golpes sino de besos la última tarde en la que fue feliz eso es convertirse es regresar al lugar de paz es regresar a tu esencia es regresar a tu primera felicidad es regresar al lugar en el cual tu padre no este padre sino el verdadero padre en una tarde de sol te llena de besos eso es convertirse y eso es epistrefo eso es volver volver al lugar de la inocencia volver al lugar de la tranquilidad volver al lugar del consuelo volver al lugar en que todo tiene sentido volver al lugar en que ni siquiera desconfiábamos para nada del valor de la vida del valor de nuestra vida volver al momento en que todavía estábamos convencidos de nuestra maravilla del milagro de existir esa es la inocencia la inocencia es la vida recién salida de las manos de Dios y ese es el lugar del que uno se va del que uno se aleja uno se pasa la vida alejándose y uno se pasa la vida alejándose creyendo que a cada paso que doy de lejanía estoy estoy más exitoso o más triunfante o más grande o más libre o más independiente cuando en verdad cada paso que doy estoy más lejos de la luz más lejos del calor del calor del hogar más lejos del amor y cada paso que doy me hace más difícil volver nos cuesta mucho volver porque nos hemos ido muy lejos es como cuando el cachaco que está en la playa el cachaco que está en la playa yo creo que ya no existen pero en otra época existían los colchones inflables y el típico cachaco que la noche anterior se había emborrachado y que estaba pasando el guayabo en el mar el típico cachaco se acostaba en el colchón de agua y el colchón el mar se lo empieza a llevar pero mira el cachaco está dormido y como el cachaco está dormido pues se lo va llevando el mar si se despierta pronto no es problema se baja del colchón lo arrastra y llega a la playa si se despierta si se despierta más tarde tiene que agarrar el colchón y hacer esfuerzo nadando y regresa a la playa si se despierta más tarde tiene que abandonar el colchón y nadar con todas sus fuerzas para regresar a la playa pero si se despierta más tarde ya ni siquiera sabe dónde queda la playa no sabe hacia dónde nadar y no tiene fuerzas para llegar a la playa eso mismo le pasa a uno con Dios cuando uno se despierta pronto es fácil volver pero cuando uno se despierta muy tarde se necesita demasiado esfuerzo para volver y a uno le cuestan los esfuerzos para volver la primera palabra entonces que traducimos como conversión es epistrefo la segunda palabra que traducimos como conversión es mezanoya meza que significa más allá y nous que significa entendimiento pensamiento meza nos meza es la misma palabra que usamos en español para señalar el sitio a donde hay que llegar la meta meza lo que queda más allá y nous es de donde viene la palabra nosis conocimiento el nous es la capacidad que tiene el ser humano de entender de pensar meza nous significa ir más allá de tu manera de pensar es decir pensar de otra manera el ser humano se comporta como piensa y por eso para poder cambiar de vida hay que cambiar la manera de pensar porque mientras no cambies tu manera de pensar seguirás siendo quien eres porque no has cambiado tu manera de pensar como el ser humano se comporta como piensa adivina qué es lo que quieren cambiar los influencers los youtubers los tiktokeros qué es lo que quieren cambiar tu manera de pensar e influenciar tu manera de pensar qué transmiten las letras de la música sobre todo de la música qué sé yo de la música urbana o lo que sea sobre todo aperrea nena aperrea qué es lo que transmite una manera de ver el mundo una manera de entender el mundo una manera de entender el amor una manera de entender a la mujer una manera de entender la relación hombre-mujer una manera de entender la sexualidad y continuamente te están bombardeando con una manera de ver las cosas y no es casualidad que hoy la gente piense tan parecido la gente no piensa parecido porque las cosas sean verdad piensa parecido porque les han dicho que piensen parecido que es distinto porque en el fondo todos nos hemos dejado hacer no ustedes estoy hablando de gente de otro lado todos nos hemos dejado hacer un lavadito de cerebro y con ese lavadito de cerebro repetimos frases rimbombantes como si se nos hubieran ocurrido cuando en verdad nos las dictaron y nosotros como una lorita bien entrenada la repetimos y entonces repetimos las frasecitas que hablan de la realidad o que explican la realidad pero en verdad es lo que hemos escuchado y nosotros lo decimos porque los muchachos se visten como se visten porque a mí me gusta no porque te dijeron que te tenía que gustar y tú eres un buen alumno de un mundo que te dice cómo te tienes que vestir cómo tienes que hablar qué música te tiene que gustar a dónde tienes que ir qué es lo que tienes que comer cómo te tienes que comportar tú crees que eres súper auténtico eres una fotocopia de lo que te dijeron que tenías que ser y te crees original cuando en verdad eres repetido 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 a la enésima pero te crees genial tienes que cambiar de mente hay que cambiar la manera de pensar eso es mezanús cuando Nicodemo va a hablar con Jesús va a hablar con su manera de pensar y cuál es la manera de pensar de Nicodemo la manera de pensar de Nicodemo es que él no necesita Jesús Nicodemo es un curioso que va a examinar con ojo con ojo avisor con ojo de desconfianza va a analizar quién es este maestro nuevo que enseña cosas nuevas pero Nicodemo va ubicado en su Nicodemización por decirlo así Nicodemo va ubicado en la manera como él entiende la vida él entiende la vida él es fariseo te lo dice el evangelio nada más comenzar Nicodemo va entendiendo la vida desde Nicodemo desde como siempre ha visto la vida y que es Nicodemo un viejo con una mirada vieja de la vida no viejo en términos de edad viejo en términos de la manera como se le ha esclerotizado la forma de pensar porque ya no tiene la capacidad de ver la realidad de una manera nueva sino que no puede hacer otra cosa que verla con sus ojos viejos yo les decía hace un rato de que el ser humano era capaz de sentirse diferente por fuera que por dentro y que por ejemplo por fuera puede ser un chico de 15 años pero por dentro un ancianito que quiere la eutanasia porque ya está cansado de vivir ¿qué es el ancianito cansado de vivir? alguien que no se mueve de su manera de pensar la vida es dura la vida es difícil estoy cansado he intentado pero ya no puedo más y tengo muchos problemas y en mi casa no me comprenden y mis amigos me la montan y a mí me hacen bullying el perro se orina en mi pie en fin todo eso y esa es una manera de ver la vida y tú no puedes mover a la persona de esa manera de ver la vida perdónenme espero que no le haya pasado a ninguna pero es como la mujer que el marido le falló y lleva cuatro años de que se separaron pero ella todavía es viuda es la viuda de un tipo que no merece tener una viuda liberate ya para la porra pastores que se acabó la navidad bien ido el desgraciado y vos todavía es que él es que él me engañó sí por boba muy bien sigamos para adelante pero movete no uno se queda como un corcho en un remolino de un río atrapado en el remolino del río yo sufro mucho mi papá no me entendía mi mamá no me quería a mí me abandonó me abandonaron los demás de mí se reían en el colegio yo era gordo de apellido bola ah sí yo era gordo de apellido bola muy bien mi primer novio me falló mi primera novia me resultó que no era tan señorita en fin y uno se queda atrapado en eso muévete de tu manera de pensar no te quedes atrapado en una versión de la realidad no te quedes atrapado en la versión de la realidad que te da el mundo no te quedes atrapado en la versión de la realidad que te da esta sociedad frívola y utilitaria a esta sociedad no le importas tú despierta no le importa tu felicidad lo que le importa es que tú compres sus productos eso es lo que le importa esta sociedad el tiktokero el youtubero que te habla no está interesado en ti está interesado en que le des un like para que youtube le mande unos centavos de dólar tú eres plata punto tú no importas tú simplemente aportas dinero para que el tipo se enriquezca y se compre una casa más grande y tú crees que te está diciendo la verdad te miente todo el rato y tú aceptas las mentiras y te recreas viendo mentiras porque crees que son verdad pero no están pensando en ti tú no le importas a google tú eres un negocio para google tú no le importas a facebook tú no le importas a instagram a ninguna de estas grandes empresas tú eres simplemente negocio y al único que realmente tú le importas tú no lo buscas porque te han convencido de que es el que no se interesa por ti cuando es todo lo contrario fíjense hay algo que ustedes esta noche no me pueden negar y es que están aquí y por qué están aquí me explico esta pregunta yo la he hecho muchas veces a gente muy jovencita como mis niños de décimo o de once y sin embargo es curioso que con tan poquitos años 15 o 16 máximo 17 con tan poquitos años cuando yo hago la pregunta muchos levantan la mano la pregunta es alguno de ustedes ha estado en peligro de perder la vida y son poquitos años 15 16 17 ahora pongan las edades geológicas que ustedes tienen que hay tiempo incluso de que se extingan los dinosaurios no hable de mí que es que eso ya es el comienzo del universo el big bang pero de verdad piensen cuántas veces en cuántos momentos de la vida podríamos no estar aquí por cualquier razón por un accidente por una enfermedad por una circunstancia que sucedió cualquiera que ella sea o porque uno en ese momento no quiso vivir más nada más entre entre algunos de mis niños de 11 de del calazán de cúcuta con quienes estuve recientemente en la en la confirmación al menos tres de ellos intentaron suicidio el año pasado pero no tuvieron éxito es decir se han dado cuenta de que somos sobrevivientes es decir que alguien nos mantuvo con vida ya habíamos caído en cuenta de que alguien nos mantuvo con vida y de que la vida fue más fuerte que la muerte lo cual no quiere decir que no haya dolor cuando hay dolor que no haya pena cuando hay pena que no haya tribulación cuando hay tribulación pero que alguien se tomó el trabajo de cuidar la frágil flama de luz de vida que hay en nosotros y de hecho aquí estamos cambia la manera de pensar cambia la manera de entenderte a ti cambia la manera de entender a Dios cambia la manera de entender la vida de entender tu propósito en la vida cambia la manera de entender a los demás cambia la manera de entender el amor cambia la manera de entender el para qué de la existencia humana y el hacia dónde de la existencia humana y te darás cuenta que cuando uno cambia eso cambia la vida porque la vida cambia cuando cambias la manera de pensar para eso son unos retiros son un tiempo y un espacio diferentes para hacer algo diferente encontrarse con uno mismo y encontrarse con dios y cuando uno se encuentra con uno mismo y con dios sucedió una conmoción interior un estremecimiento y cuando sucede esa conmoción interior ese estremecimiento se abre la posibilidad de regresar a tu inocencia de regresar a tu esencia de regresar a tu lugar de paz de regresar al nido del amor de regresar al origen de ti y se abre al mismo tiempo la posibilidad de cambiar de vida y de tener otra vida una vida más bella y más noble y más digna y más alegre y sobre todo lo más importante más feliz yo les decía en la eucaristía que no era lo mismo ser feliz que estar contento y si ustedes se fijan he utilizado dos verbos distintos que en algunas lenguas es el mismo verbo como en el inglés i am happy soy feliz o estoy feliz porque es el mismo verbo pero en español son dos verbos diferentes y son dos verbos diferentes que son muy interesantes en español el verbo estar es estático estoy contento cuando en este momento pero podría no estarlo dentro de 10 minutos o podría no estarlo mañana en la mañana o podría no estarlo el próximo fin de semana porque el verbo estar tiene que ver con el instante tiene que ver con el momento estar contento es una emoción estar contento es un sentimiento y las emociones y los sentimientos son cambiantes no son lo mismo en este momento que en el momento siguiente pero en cambio cuando utilizamos la palabra feliz no decimos estar sino ser soy feliz y si ustedes se fijan el verbo ser no es momentáneo el verbo ser es esencial ser feliz es parte de mí o es lo que soy para ser más exacto y lo que soy no depende del instante porque siempre soy ayer hoy mañana cuando se es feliz ese ser feliz es mi esencia no simplemente mi momento sino mi esencia lo que toca a Dios no es el instante lo que toca a Dios es la esencia tu ser Dios no está interesado en que en este momento estés contento porque a lo mejor en este momento estás triste y no es problema estar triste a lo mejor estás triste por una mala noticia a lo mejor estás triste porque hay alguien muy querido que está enfermo a lo mejor estás triste porque tienes una aflicción del alma o del cuerpo a lo mejor estás triste porque tienes una preocupación porque tienes una deuda a lo mejor estás triste porque antes nada más de venirte para acá te dijeron algo que te afligió pero es el estar es un instante es un momento es por hoy es por esta noche es por estos días lo que Dios quiere tocar no es el instante lo que Dios quiere tocar es tu vida entera quiere que tú seas feliz 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 y ser feliz no es estar contento ser feliz es descubrir la grandeza y la maravilla de mi vida esté o no esté contento porque estar contento es el contrario les cuento que eso yo lo aplico a mi vida y lo aplico a pie de letra una de las cosas que más me suele preguntar la gente es si estoy contento padre y usted dónde está en este momento pues en este momento estoy en la rondalla no pero pero padre usted dónde está no yo estoy en bogotá trabajo en bogotá fundamentalmente en el colegio calazán de bogotá en el colegio calazán de suba también me encargo del colegio calazán de cúcuta estoy pendiente y usted está contento y yo siempre suelo responder en la vida religiosa es decir yo soy religioso tengo votos y todo eso en la vida religiosa estar contento no estarlo es irrelevante porque no importa estar contento mis niños no necesitan que yo esté contento mis niños necesitan que yo esté para ellos que es distinto y que yo los escuche que yo trabaje por ellos si estoy contento no estoy contento no importa le damos demasiadas vueltas a eso la importancia lo que es verdaderamente importante en la vida no es cómo estoy en este momento sino quién eres y si ustedes se fijan es otro verbo el verbo precioso ser que es justamente lo que dios es recuerdan cuál es el nombre sagrado de dios yo soy el que soy decir la plenitud del ser pues muy bien quién eres tú dicho eso termino todo lo que acabo de decir se aplica a cualquier retiro así sea dado el retiro por la burra de balaam porque lo de menos de un retiro es que lo del padre con jaime el retiro lo puede dar rebuznando la burra de balaam y tú ya sabes que vas al retiro para tener un tiempo y un espacio de encuentro contigo mismo y con dios para conmoverte y cambiar y poder regresar a dios y cambiar la manera de pensar y por lo tanto cambiar de vida y regresar a tu lugar de paz vale ser feliz muy bien pero en concreto estos retiros van a tratar el tema del amor verdadero porque la expresión verdadero porque puede haber amor no verdadero puede haber amor falso de hecho hay amores tóxicos hay amores que hacen daño hay amores que son desamores hay amores que utilizan hay amores que dominan hay amores que manipulan hay amores que usufructúan hay amores que lo dejan a uno destruido destrozado hay amores que se aprovechan de la ingenuidad de uno hay amores que engañan hay amores que mienten y si ustedes se fijan bien toda la lista que acabo de hacer ustedes me imagino que más de uno sobre todo más de una mientras yo lo iba diciendo le llegaban caras ahí me acuerdo de este desgraciado uy este uy ampón que me cayó cuando yo tenía 17 años y me empezó a hablar y aquí a endulzar el oído mira yo no soy como los demás a mí tú me importas uy que nalga tan linda a mí tú me importas y casi que seguro cuando yo cuando yo digo tóxico cuando yo digo engaño cuando yo digo mentira cuando yo digo manipulación a ustedes se les aparece alguna carita no sobre todo a nosotras recuerden hoy en día es todo el libre no entonces yo me identifico plenamente me identifico plenamente pero también a nosotros ok también a nosotros porque esa es una realidad hay amores que no son verdaderos y cuál es el amor verdadero cómo identificarlo cómo aclarar cuál es el amor verdadero sólo tenemos un día y medio y en ese día y medio yo voy a intentar hacer con ustedes este camino para poder descubrir el amor verdadero primero hay que mirar a los ojos al amor verdadero nosotros creemos que el amor es una cualidad del ser humano pero el amor no es una cualidad del ser humano lo que es natural en el ser humano es el egoísmo todo ser humano es una gran búsqueda de sí mismo y eso es justamente lo que más enreda el amor porque uno llama amor a una búsqueda desesperada de algo que me alimente a mí porque en el fondo estoy buscando algo para mí y eso no es el amor entonces qué es el amor el amor no es qué el amor es quién Dios es amor primera parte de los retiros conocer el amor verdadero que es Dios eso es mañana en la mañana los voy a invitar a un viaje al rostro de Dios y por favor les pido el favor repito redundancia terrible les pido el favor de que se dejen cambiar la imagen de Dios porque lo que más perjudica al ser humano para conocer a Dios es el prejuicio que tiene de Dios porque nos hemos hecho una imagen de Dios una idea de Dios no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra entonces lo primero que todo es dejemos que el mismo Dios nos diga cómo es Él que nos clarifique quién es Él y qué es lo que nos va a mostrar el rostro de un amor diferentísimo así no amamos los seres humanos los seres humanos no sabemos amar así alguna intuición tenemos porque hay ocasiones en las que decimos que errar es humano perdonar es divino es decir que alguna intuición tenemos de que la manera como ama a Dios es más perfecta que la manera como amamos nosotros lo segundo es que uno sale a la calle a intentar amar sin haber dado el primer paso que hay que dar para poder intentar amar y cuál es el primer paso que hay que dar para poder intentar amar amarse uno a sí mismo mientras uno se desprecie se minusvalore mientras uno no se vea agradable valioso milagroso mientras uno no descubra la grandeza que Dios puso en uno y la belleza que hay en uno entonces uno simplemente saldrá a la calle a mercar lo que no tiene en la casa a buscar que me quiera el otro porque yo no me quiero que me valore el otro porque yo no me valoro y por eso viviré la vida en modo víctima y en modo víctima es que yo viviré la vida sintiendo que todo el mundo me da menos de lo que yo merezco o mínimo de lo que yo necesito por eso el deporte nacional se llama el lamento no hay colombiano que no se queje y aprovechen que tenemos cuatro años para quejarnos ¿ok? por una razón muy sencilla porque en este momento la ideología oficial es que te tienes que quejar esa es la ideología oficial tenemos que quejarnos tenemos que quejarnos de lo injusta que ha sido la vida con nosotros y tal y resulta que la queja es el lugar más desagradable para vivir porque siempre estaremos postrados la persona que se queja de su familia nunca amará a su familia la persona que se queja de su cuerpo nunca aceptará su cuerpo la persona que se queja de su país nunca amará a su país y la persona que se queja de sí misma no sólo no se puede amar a sí misma sino que no puede amar a nadie porque a la larga tarde o temprano te quejarás es el cuento que yo tengo de la palabra más poderosa que existe en el cosmos la palabra más poderosa que existe en el cosmos es la palabra pero que es como cuando usted le dice a un ser querido le dice mira tú eres muy querida muy buena persona tú cocinas muy rico nos atiendes muy bien pero ahora viene lo importante no importa todo lo que hayas dicho antes lo importante viene después de la palabra pero no él él es buen papá a mis hijos no les falta nada pero ahí viene lo importante no no es por nada padre él es buen muchacho yo sé que comparado con los demás mi hijo es muy especial pero entonces esa es la el pero es el reino de la queja porque es justamente la incapacidad de ver belleza y solo belleza y a ustedes les extrañaría saber qué es lo que ve Dios cuando ve que cuando Dios ve ve belleza pero mañana les hablo de eso esa es la tarde de mañana pero mañana les hablo de eso por la noche por la noche así que aprovechen pues peladas y pelados por la noche vamos a tener un conversatorio el conversatorio quiere decir lo siguiente barra libre pueden hacer preguntas pueden hacer preguntas así que pueden ser preguntas personales lo que sea vamos a dedicar un buen rato de la noche de mañana para que esas inquietudes que ustedes tienen y que les van a ir apareciendo más intensamente a lo largo del día me las vayan planteando padre que hacer cuando el marido di uno tal cosa entonces yo te diré échelo está demorando no no yo no digo pero o le digo no dele otra oportunidad mándelo a hacer retiros de maús y ya a ver a ver si a ver si existen los milagros y se convierte el man también pueden preguntar los señores y qué hago con esta señora tan canzona que tiene una memoria peor que la de un IBM entonces porque yo vea yo hace cinco años padre cambié y ella no crea que se me ha olvidado yo lo conozco a usted César Augusto entonces entonces guarden las preguntitas para mañana y por último el domingo en la mañana vamos a hablar del amor a los demás del amor a los otros amor a Dios amor a uno mismo y amor a los demás solo que en el amor a los demás como los demás son demasiados demás y podría quedar muchos demás entonces lo enfoque y voy a centrarme en el amor a la familia en el amor a esos seres queridos que tenemos a nuestro alrededor padre madre hijo hija esposo esposa hermano hermana en fin ese amor a la familia que debería ser uno de los amores más fáciles y que sin embargo es un amor que la mayoría de las veces es difícil y la mayoría de las veces es difícil y es muy bueno que lo sea porque eso quiere decir que la familia es la escuela en la cual uno aprende a amar es el primer lugar donde hay que perdonar es el primer lugar donde hay que olvidar lo que hay que olvidar y el primer lugar donde hay que recordar lo que hay que recordar el primer lugar donde uno debe centrarse en lo importante del amor y si uno aprende a amar en la familia aprende a amar a los demás ese es el viaje espiritual que vamos a hacer en este día y medio larguito que vamos a compartir ahora la tarea de esta noche mis muchachos la tarea de esta noche ustedes van a encontrar que dice meditación introductoria y si volviéramos a nacer haciendo referencia a ese texto tan bonito del capítulo tercero del evangelio según san juan cuando jesús le dice a nicodemo que es necesario volver a nacer teniendo ese texto de fondo ustedes se van a encontrar con estas preguntas primera pregunta eso está en los folletos que ustedes tienen no tienen que anotar nada eso está en el folleto solo que yo tengo hojita aparte porque soy porque soy el que me lo inventé entonces tengo tengo folletico aparte piensa en ti de niño o de niña en las ilusiones sueños y anhelos de entonces sobre todo considera tu inocencia de pequeño cuando y como perdiste tu inocencia y esa alegría pura de la infancia ustedes ustedes se han dado cuenta que casi nunca hay un niño triste los niños pueden estar tristes un ratico porque porque no les dieron un juguete porque no les dieron una comida porque lo regañaron pero a los diez minutos el niño está jugando ya le olvidó en cambio el adolescente lleva tres semanas mami no quiero vivir ay mija y se queda ahí atrapado ese es el adolescente ese es el adulto se queda atrapado en un estado del alma sin salir de ahí entonces recuerden la alegría pura de la infancia cuéntate la historia del momento en que sentiste que perdiste la inocencia esencial fíjense que no estoy diciendo la moral es decir no estoy diciendo necesariamente que hiciste algo malo sino que sentiste que hubo un cambio en tu vida y ya no fuiste del verbo ser ya no fuiste feliz y ya nada fue lo mismo segundo en que aspectos por ejemplo me devuelvo por ejemplo hay niños hay niños o niñas que le dicen a uno mi vida cambió el día que mi papá se fue de la casa o sea el niño no hizo nada malo evidentemente pero ese día ya nada volvió a ser igual ya nada volvió a ser igual segundo en que aspectos o realidades de tu vida te has sido envejeciendo vejez que es dureza vejez que es pérdida de ilusiones vejez que es inflexibilidad que es la inflexibilidad la incapacidad de cambiar la manera de pensar por ejemplo pasa muchas veces con las personas mayores con relación a los jóvenes entienda al niño no no es el que me tiene que entender a mí ves eso es un inflexible el inflexible no se mueve de donde está vejez que es acostumbrarse a caminar por senderos que no son los de Dios vejez que son tristezas vejez hecha de amarguras hay viejos muy alegres y muy felices llenos de luz y hay viejos que lo que más repiten son amarguras y repiten y repiten no es que eso eso pues aburren un payaso vejez de pocas esperanzas vejez de resentimientos y rencores es que yo no olvido lo que me hicieron pero si eso pasó cuando el río Magdalena venía en Neiva tercero en qué aspectos y realidades de tu vida necesitas volver a nacer y regresar a lo mejor y más inocente de ti mismo cuarto cuáles son las obras y cosas que haces en la oscuridad y cuáles las que haces en la luz eso lo van a encontrar ahí en el texto porque en el texto Jesús habla de que el que actúa bien actúa en la luz y que el que actúa mal actúa en la oscuridad para que no se vean sus obras y la quinta hace referencia también a una frase del texto tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para salvar al mundo entonces yo te digo esta frase está dicha también para ti tanto te amó Dios a ti cómo te hace sentir el saberte tan amado por Dios y saber que entregó por ti a su propio hijo tanto te amó Dios que te envió a Jesús y que te envió a Jesús para que diera la vida por ti quién ha dado la vida por ti en esta tierra háganse esa pregunta quién ha dado quién ha dado la vida por ti en esta tierra el otro día le preguntaba a un muchacho le preguntaba tú calculas cuánto te ama tu papá le preguntaba yo al peladito un peladito de 13 años de séptimo tú calculas cuánto te ama tu papá y me decía el muchacho no sé padre pero él dice que si tuviera que morir por mí lo haría miren qué bonito que si tuviera que morir por mí lo haría no sé padre porque claro a los 13 años uno todavía no sabe medir bien el amor pero ha escuchado esa frase de tu papá quién moriría por ti de hecho hay alguien que lo haya hecho que ya haya muerto por ti quién moriría por ti hace unos años una noticia muy linda de un peladito como de 15 años o algo así que murió por un cáncer pero que cuando murió donó uno de sus órganos para su novia que estaba enfermita y entonces eso fue lo que hizo que él muriera feliz porque le estaba entregando la vida a ella entonces has caído en la cuenta de que Jesús murió por ti para hacer un momento de oración a través de la fe encuentrate con Jesús de la misma forma que Nicodemo lo hizo qué le dirías si pudieras decirle algo qué le preguntarías si pudieras preguntarle algo cuál sería tu gran petición hazte como la imagen para orar esta noche antes de acostarte que estás charlando con Jesús de noche como lo hizo Nicodemo de qué hablas con él qué le preguntas qué le pides haz una lista de los pequeños y grandes errores de tu vida desde que recuerdes hasta hoy escríbeles uno por uno y frente a cada uno de ellos escribe esta súplica por esto por esto que me pasó por esto que hice da mi Señor la gracia de volver a nacer del agua y del Espíritu Santo por último Salmo 130 desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos Señor quién podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto espero al Señor lo estoy esperando espero su palabra espero al Señor más que el centinela cuando espera la aurora esperemos al Señor esperemosle como el centinela que espera la aurora porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención y Él nos redimirá de todos nuestros delitos la imagen del Salmo es muy bonita y aplica para este momento ya es noche cerrada vamos a ir a hacer este trabajo antes de acostarnos y luego descansar pero yo les invito a que el alma permanezca mirando el horizonte mirando al oriente aguardando que despunten las primeras luces de la madrugada aguardando que despunte la luz de Dios en mi corazón el Señor les bendiga les guarde les muestre su rostro y les conceda la paz la paz la paz la paz la paz ¡Gracias por ver el video!